El mal mundial que está terminando con las infancias. La p*** llegó con el fin de terminar con lo más puro del mundo, la infancia. ¿Cómo se le podría llamar a estos sujetos enfermos que les gusta p*** de niños inocentes? Tanto esto ya no es un secreto que quieren que esto se vuelva legal. Pues muchos sinvergüenzas alegan que esto debería de ser legal, pues cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca. Además de que también dicen que los niños deben tener libertad de hacer con su cuerpo lo que les venga en gana. Claro, ¿no? Porque un niño con poca edad, nula madurez y experiencia ya es capaz de razonar y decidir qué hacer con su cuerpo. Y claro, sí. Tiene anhelo de estar con un adulto asqueroso y... En la nueva película, Zone of Freedom, dirigida por el mexicano Eduardo Berastegui, se habla de todo esto. De la trata de menores y de las redes que involucran a estos criminales. Esta película se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos, pero ha sido muy reducido el número de cines que lo han proyectado. En México llegará hasta el 31 de agosto y solo está disponible en pocas plataformas de streaming. Ya que plataformas como Netflix y Amazon le cerraron las puertas. En Fox Latinoamérica sería transmitida, pero cuando Disney adquirió 21 Century Fox, negaron su transmisión. Pero esta película no es para Disney, porque a Disney solo le interesan películas que adoctrinen las... ...de los niños. En muy pocos medios de comunicación se está hablando de esta película. Y en algunos medios han llegado a decir que esto solo es una teoría conspiranoica. Porque obvio, en sus mentes, esto no está pasando. Hay un artículo de una página que se llama Fotogramas, donde un escritor hizo un artículo hablando sobre esto. Y dice que esto solo son teorías conspirativas de la ultraderecha. Este escritor juzga a la película como justita. Y que es una copia de películas similares, ya que no aporta nada nuevo. Como por qué una película que trata de hacerle saber al mundo lo que está pasando y trata de darnos el mensaje de cuidar a los niños, tendría que darnos algo novedoso. No creo que el productor, al realizarla, quisiera hacer algo novedoso, como critica este escritor. En su articulito. El fin de esta película es otro y para nada es ser la película más novedosa del año. Y no, esto en absolutamente ya no es un tabú. Pues muchos enfermos quieren que esto sea algo normal. Y obvio, esto no es novedad. Y no es la primera vez que se denuncia a este tipo de redes. Algunos famosos han salido a la luz para dar a conocer esto. Como Justin Bieber, que ya había declarado que se alejaría de la industria musical porque estaba controlada por las peores personas. Tanto así que en 2020 lanzó su tema Yumi, en donde en su video hacía referencia sobre el Pizzagate. Así es como se le llamaba a una red de trata de menores. La palabra PISA se utilizaba por los... ...como código para comunicarse entre ellos sin levantar sospechas. Hillary Clinton estaba ligada a esta red durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Y también se pensaba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington servía de tapadera para esta red de abuso de menores. Pero como era de esperarse, varias organizaciones, como el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia de Washington, salieron a decir que todo esto era una mentira y solo eran teorías conspirativas de la ultraderecha. También está el caso del DJ sueco Avicii, que se suicidó en 2017. También quiso hacer una denuncia en uno de sus videos del tema For A Better, en donde habla de un grupo de personas que buscan vengarse de quienes los maltrataron de niños, haciendo referencia a estas redes. También Michael Jackson fue varias veces acusado de... Hasta HBO produjo un documental llamado Living Neverland, donde dos sujetos hablan que fueron abusados cuando eran menores por el rey del pop. Pero en 2020, Anonymous sacó un audio, en donde Michael llamaba a su abogado advirtiéndole que un grupo lo quería... No sé si debería decir esto. No sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que... se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí. En la grabación, se le escucha decir que lo... O incluso le pondrían una trampa para hacer parecer su... Como una... No es el gobierno. Es más que el gobierno. Ya no me importa mi vida. Yo solo quiero que mis hijos estén bien. Se escucha decir a Michael. La llamada es del 25 de junio del 2009, justo el día en que Michael... Según por una... Y un infarto. Hay teorías donde dicen que el cantante tenía demasiada información acerca de esto, y que muchas veces quiso denunciar a estas redes. Y lo que hicieron fue inculparlo diciendo que él era el... Anonymous, además, ha revelado listas de nombres de gente de poder a nivel mundial, involucradas a estas redes. A este archivo se le conoce como el pequeño libro negro de Jeffrey Epstein. Jeffrey fue un multimillonario que hizo su fortuna gracias a la creación de una exclusiva firma de gestión financiera, en donde solo eran admitidos como clientes aquellos también que fueran multimillonarios. Su nombre es título de uno de los casos más importantes de Estados Unidos. Ya fue declarado culpable por manejar una red de tráfico de menores, también conocida como Lolita Express. Algunos de los famosos que se encuentran en esta lista son... Andrés Pastrana, Angelina Jolik, Barack Obama, Ben Affek, Beyoncé, Bill Clinton, Bill Gates, Celine Dion, Charlie Shane, Cher, Cindy Looper, Demi Moore, Ellen DeGeneres, Gwen Stefani, Hillary Clinton, James Franco, Jimmy Carrey, Joe Biden, John Travolta, Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Merle Streep, Michelle Obama, Miley Cyrus, Naomi Campbell, Oprah, Orlando Bloom, Paris Hilton, Rihanna, Robert De Niro, entre otros varios famosos más y políticos. Y también han salido a la luz listas de famosos que han hecho de una forma misteriosa y lo han hecho pasar, ya sea por accidentes o... Pero en realidad fue porque habían descubierto estas redes, como la muerte de la princesa Diana, Kurt Cobain, Chester Bennington, Avicii, Marilyn Monroe y Chris Cornell. Esta atrocidad cada vez más va en aumento y lamentablemente las víctimas son seres inocentes. Y no, no es una teoría conspiranoica, es una triste y horrible realidad. Gracias por ver el video.